Espino, él es experto en análisis del discurso. Luis, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros como cada martes. Blanca, buenas noches, gracias a ti. Gracias, pues hemos visto muchos discursos alrededor de la presidencia que estará a cargo del republicano Donald Trump a partir del 20 de enero. Muchos han dicho que el gobierno federal ha sido no tan contundente en la forma en la que se ha enfrentado a estos dichos del magnate republicano, pero quien está tomando la batuta sin duda es los empresarios de nuestro país. Cuéntanos por favor sobre esto. Pues sí, yo creo que a ambos lados de la frontera blanca Donald Trump ha venido a cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que más va a cambiar es la forma en la que comunican las grandes empresas, especialmente aquellas que tienen inversiones, empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos o que también tienen plantas en Estados Unidos. Y creo que las reglas del juego de la comunicación exigen una comunicación más ágil, una comunicación más proactiva, más empática, con este sentimiento generalizado de incertidumbre. Como bien dices, el gobierno está quedando corto en la reacción a esta sensación de incertidumbre y de no saber qué acciones van a tomarse frente a lo que hace Donald Trump. En descargo del gobierno hay que decir que Donald Trump está resultando más impredecible de lo que se cree. Apenas ayer tuiteó que no iba a comprar un avión presidencial a la empresa Boeing porque está rebasando los costos de 4 mil millones de dólares y la acción de la empresa sufrió una caída importante del mercado de valores. Creo que una pérdida de más de mil millones de dólares y es una empresa enorme, pero de todas maneras esto te da una idea de los retos ahora de las empresas para comunicar. Boeing sacó un comunicado reaccionando a esta decisión, simplemente diciendo que ellos están ahorita en una etapa de un contrato que vale 170 millones de dólares con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero ahí se ve el reto que van a tener las empresas para responder, reaccionar, comunicar rápido ante las decisiones que pueden ser arbitrarias de parte de Donald Trump. En el caso de México, ¿qué nos ha dicho el gobierno? Hay que mantener la unidad. No nos da una hoja de ruta todavía para decir, bueno, hay que mantener la unidad, ¿para qué? Para llegar a dónde siguiendo estos pasos, uno, dos, tres, una secuencia. Eso es una estrategia. Todavía no la tendrá lista, estarán esperando tal vez a ver qué decisiones toma Trump en enero cuando tome posesión. Lo cierto es que el sector empresarial sí ha dado algunos pasos importantes. Vemos a la Coparmex que puso sobre la mesa el tema del salario mínimo. Y eso es muy importante porque yo creo que ahí mi lectura es que los empresarios, su discurso está reconociendo que hay rezagos que, si no se atienden, pueden ir generando este clima de descontento, que después todos nos sorprendemos por qué surgen personajes como Donald Trump y por qué nadie debe venir en toda su magnitud el enojo de ciertos sectores de la sociedad. Por otro lado, Consejo Coordinador Empresarial, con Juan Pablo Castañón, también está poniendo sobre la mesa la estrategia empresarial mexicana para enfrentar a Donald Trump para, sin caer en alarmismos, tratar de comunicar un mensaje de que se va a defender los logros que la apertura comercial nos ha dado. Son señales positivas que el sector privado esté tomando esta actitud, este discurso, y creo que es lo que México va a necesitar mucho en 2017. Incluso semanas anteriores también un grupo de empresarios se reunió, recuerdo perfecto, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Emílio Curibreña, precisamente para decirle, ok, nosotros somos el sector empresarial que en dado caso de que el presidente republicano, el presidente electo, Donald Trump, llegara a hacer realidad una promesa de campaña que es la deportación masiva de mexicanos, nosotros podríamos ayudarle al gobierno federal con empleos para esos mexicanos que muchos son bien calificados, bien capacitados, que podrían regresar a nuestro país. Es decir, el sector empresarial está tomando las riendas del asunto en cuanto a lo que propuso Donald Trump que pudiese hacerse realidad a partir del 20 de enero. Y ese mensaje es clave porque justamente Donald Trump ha dicho que hay dos, tres millones de personas que están sin documentos con antecedentes criminales, ¿no? Y ahí hay que tener claro que antecedente criminal en Estados Unidos puede ser que te subiste a una bicicleta con aliento alcohólico, ¿no? Y entonces también... O sea, no son delitos solamente graves. No, exactamente. Es una pequeña minoría a la que podría estar acusada de delitos graves. La mayoría incluso se espera que puede ser gente que tiene el récord criminal o el antecedente criminal por haber violado la ley migratoria y por haberse quedado más allá de lo que su visa les permitía. Pero lo cierto es que allá la comunidad está esperando de México. No les importa a ellos si es el gobierno, los empresarios o quién, pero que el país efectivamente tenga esta actitud de recibirlos, de no estar preocupados, no verlos como un problema, sino verlos a lo mejor como un activo. Hay mucho dreamer ahí, hay mucho joven emprendedor, hay mucha gente muy valiosa, muy trabajadora, que sabe oficios, que sabe profesiones y que es muy bueno que el discurso del sector empresarial comience a dar una idea de qué pasos se van a tomar para recibir a esas personas y que México está preparado para hacerlo y que la economía los va a poder absorber. Pero esto no sería el trabajo más que del sector empresarial del gobierno mexicano, en este caso de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, hoy veíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados ser muy enfática en la construcción del muro, pero no en dar más allá de esa solución de que México no va a poner ningún peso para la construcción de este muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Bueno, ahí hay un problema de comunicación, porque justamente vemos las preocupaciones de la gente de a pie, digamos, por un lado, y el gobierno comunicando o centrando la comunicación tal vez en otro tipo de mensajes. Ante esto, aquí en este espacio blanca hemos hablado muchas veces que las crisis no son el fuerte del gobierno, la comunicación en situaciones de crisis no ha sido el fuerte de esta administración y en este caso en particular sí es bien importante que el sector privado entre al quite y dé señales. Para hacer un balance, un contrapeso de lo que va a hacer el gobierno. Pues muestra algún tipo de liderazgo que vaya más allá de la actitud generalmente conservadora que tienen las cúpulas empresariales, que son más de esperar y ver qué hace el gobierno. Ahora no hay tiempo para eso. Ahora ellos tienen que dar un paso al frente y esto se ve en el discurso y por eso me parece positivo y me parece que hay que incluso alentarlos y reconocérselos para que vean que ese liderazgo es necesario y que está demandando, está siendo demandado. Exactamente, el sector empresarial en los últimos meses ha sido muy activo hasta en la presentación de iniciativas en el Congreso. Sí, o cuándo iba a saber que proponen un aumento al salario mínimo superior al que termina haciendo el gobierno. Exactamente. Luis Espino, gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Te vemos el próximo martes. Claro que sí. Gracias, que estés muy bien. Gracias.